¿Recordáis el vídeo del efecto pedal? Bien, pues hoy os voy a enseñar cómo se toca. Ya sé que en el otro vídeo no se podía ver muy bien el diapasón y por eso he vuelto a hacer el vídeo. Primero un do, un do mayor. Bien, ahora el acorde siguiente es un sol con pedal, pedal en do. Tenemos la cuarta cuerda al aire, tercera cuerda al aire, segunda cuerda al aire, que son los acordes de sol mayor. Y ahora podemos añadir un sol en la primera cuerda. Ahora el tercer acorde es un pedal en do y ahora con el acorde de re menor, en la postura normal de re menor, así, con un do. Y ahora un fa menor, que es así, con el do pedal. Y ahora una pequeña cejilla cubriendo el primer traste de la primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda. Entonces sale. Entonces completo, sale. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sexta cuerda, quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda, primera Primer traste, segundo traste, tercer traste Quinta cuerda, tercer traste, nota pedal en este ejemplo Y ahora vamos a verlo por diagramas Cha cha Primer acorde, el pedal que es la nota do El dos de la cuarta cuerda, el primer dedo en la segunda cuerda La primera cuerda y la sexta cuerda sin tocar Segundo acorde es un do con un sol por encima Pedal do y el acorde de sol Sexta cuerda apagada y primera cuerda opcional Tocamos pulgar, aquí el pedal Y aquí al aire, al aire, al aire Bien, el tercer acorde, pedal, el mismo, la nota do Sexta cuerda sin tocar Cuarta cuerda sin tocar Tocamos quinta, tercera, segunda, primera Con la postura de re Es un re menor por encima de un pedal de do El penúltimo acorde es el pedal, como siempre Y luego un fa menor por encima de un do Dejamos de tocar la sexta y la cuarta cuerda Y luego para rematar el do Mira, un pequeño detalle Hay que entender la esencia del efecto pedal Es una nota que se sostiene o que se repite Y el acorde que vaya por encima Pues lo que cuenta es si suena bien Si os gusta, vale Si no os gusta, rechazarlo Otras posibilidades con pedal en do Es un do seguido por un si bemol arriba Pedal en do Un fa, pedal en do Y otra vez el do También se puede hacerlo con do Sol, fa y do Aquí tenemos el secreto Cómo manejar el pedal Si hacemos un pedal en do Entonces los acordes que molan Son si bemol, fa, sol y re Esto es parte de la rueda de las quintas O el ciclo de las quintas Pero las demás notas no funcionan muy bien Entonces los acordes predilectos para un pedal en do Es si bemol, fa, do, sol y re Quiero despedirme con un extra Este pequeño boceto Que suena así un poco caribeño Que es un efecto pedal sobre un la Que se va moviendo traste por traste Hace así Con todas las cuerdas Salvo la sexta y la primera cuerda que no se usa Salvo la sexta y la primera cuerda que no se usa